Una vasija de barro se va calentando con la luz del sol Y en su descanso perfecto dormida aparece la historia de un dios Y en un silencio profundo la historia del mundo nos viene a contar El viento de la quebrada con versos del alma nos quiero cantar La vida contada en piedras grabadas Un poncho, una llama, un camino olvidado Los años vividos todos entregados Fuerte Pachamama Hoy los recuerdos florecen Un cielo celeste testigo inicial Los habitantes que fueron Sus huellas dejaron Hoy quieren hablar Años de barro cosido Pintado y pulido No pueden borrar Esos que quieren ser dueños La fuerza de un sueño No los dejan dar La vida contada En piedras grabadas Un poncho, una llama, un camino olvidado Los años vividos todos entregados Fuerte Pachamama ¡Fuerte Pachamama! ¡Fuerte Pachamama! ¡Fuerte Pachamama! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!